Bueno, divergentes, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos aquí en el canal Alphamine con esta ola de calor increíble que está azotando el mundo entero? Pero, como siempre, las cosas son muy extrañas y muy sospechosas. Aquí ocurre también con la siguiente. Aquí tenemos, curiosamente, un anuncio tremendo del secretario de la ONU, o del jefe de la ONU, que de repente, hoy, o hace un día, publicó algo muy increíble. Dijo lo siguiente, dijo, La humanidad se enfrenta a un suicidio colectivo por la crisis climática, advierte el jefe de la ONU. Veréis, de repente, esto es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. De repente, esto fue lo que sería el lunes 18 de julio, ¿de acuerdo? De repente, en el mundo, ¿de acuerdo? El año pasado, cuando las temperaturas subieron también a 40 y 45 grados, no pasó nada. No salió nadie fuera, gente a quejarse, gente a decir que es el fin del mundo. La ONU no dijo nada porque estaban preocupados con la pandemia, obviamente. Pero, de repente, este año, traca, traca, ¿qué pasa? Pues, simplemente, es una crisis mundial, tenemos que hacer algo, ya está, es el fin del mundo. ¿Veis cómo siempre ocurre esto? Es que hay planes específicos, ¿de acuerdo? Y esto, os recuerdo, nada es al azar. Esto siempre es importante que lo entendamos. Nada es al azar en este mundo. Antonio Gutiérrez les dice a los gobiernos que la mitad de la humanidad está en zona de peligro, mientras que los países luchan contra el calor extremo, ¿de acuerdo? Tenemos lo que sería la advertencia de este hombre, que de repente aparece a preocuparse, de repente, muy fuertemente, y anunciar de que, oye, de repente, el año pasado no pasó nada, pero este año, la mitad de la humanidad está en peligro de extinción. La mitad, ¿de acuerdo? Eso serían, pues, casi 4.000 millones de personas, porque, supuestamente, la UNO avisaba de que la población del mundo llegaría, para dentro de unos cuantos meses, a unos 8.000 millones de personas, en lo que sería la Tierra. Bien, pues, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo que sería lo que dijo Antonio Gutiérrez. La mitad de la humanidad está en zona de peligro por inundación, sequía, tormentas extremas e incendios forestales. Recordemos también lo que sería el control climático, que, por cierto, Estados Unidos, China, Australia también, que más, más países, Alemania también, España también, utilizan mucha tecnología de manipulación del clima, ¿de acuerdo? Así es, esto es importante. Pero esto no lo mencionan, ¿a que sí? Claro, hombre, porque eso es un beneficio diferente. Eso es una, digamos, una forma de hacer ingresos que no hay que tocarla, ¿no? Bien, pues, ninguna nación es inmune. Sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Perdona, disculpa, ¿cómo que seguimos alimentando? Si sois vosotros la élite, esta gente, ¿no? Antonio Gutiérrez, los que realmente no queréis invertir en tecnologías alternativas, como podría ser tecnología de aire, perdón, de aire, de agua, de nitrógeno, ¿de acuerdo? La autoeléctrica también. Fijaos de que había coches eléctricos en 1920 y que funcionaban muy bien, pero curiosamente, pues, los han quitado. Y ahora están volviendo a reintroducirlos, reintroducirlos con los coches híbridos, ya poco a poco como quedó con los coches eléctricos, pero obviamente, únicamente los coches eléctricos que los vendan las grandes empresas. Los coches de agua lo mismo, los coches de agua llevan funcionando desde hace por lo menos 100 años, por lo menos, eh, por lo menos 100 años. Que hay tecnología y muchos inventores, ¿qué pasa? Pues desaparecieron porque simplemente no se les permitió salir adelante. O sea que, fijaos, esto es interesantísimo. Ellos mismos les dan y se importa un pimiento a la élite, ¿de acuerdo? Para que lo que serían las temperaturas supuestamente aumenten. Y de después, cuando llega lo que sería la crisis climática, después echan la culpa, ¿a quién? A la gente. Nosotros somos los culpables, los seres humanos. Somos, cada uno tiene que hacer lo suyo para, obviamente, reducir, ¿qué? La huella de carbono. ¿Veis? ¿Veis cómo es que el plan es? Esto es un plan magistral, oye. Esto es un plan magistral, ¿de acuerdo? Esto es para flipar. Es que, es que, es que hay que ser muy listo porque es que la gente se lo come todo. ¿Qué más? Entonces, agregó lo siguiente a Don Gutiérrez. Dijo, tenemos una opción, acción colectiva o suicidio colectivo. O sea que este hombre ya va por los extremos. Ya, ya, con su declaración extrema a tope. Está en nuestras manos. Hay incendios forestales en todas partes del mundo. En Reino Unido también hay lo que sería, pues, temperaturas extremas que están llegando a temperaturas en algunas regiones del Reino Unido. Londres y otras partes del sur también a más de 40 grados. Mientras que las partes del norte también llegan lo que sería a temperaturas de más de 30 grados. O sea que es algo muy raro, ¿no? Rarísimo. Y mientras que lo que sería Francia y España, pues, hay regiones que ya van por los 43, 44, 45 grados. ¿De acuerdo? O sea, en Francia y también partes de Italia también. Esas son temperaturas tremendas. Alok Sharma, quien presidió la cumbre climática de la ONU COP26 en Glasgow en noviembre pasado, estará ausente de la conferencia de Berlín, aunque se unirá en varias sesiones de manera virtual. Es decir, que ya hay una conferencia de dos días, ¿de acuerdo? Urgente. Interesante, ¿eh? Muy interesante. O sea, los ministros reunidos en Berlín para una conferencia climática de dos días conocido como... Es que es increíble. O sea, ¿veis cómo las coincidencias no existen? Aparece la ola de calor, de repente, el lunes en Europa. Y de repente hay una conferencia también en Berlín al mismo tiempo. Para discutir durante dos días, que son lo que sería el tiempo que va a durar esta gran ola de calor, unos dos días aproximadamente, hasta el miércoles. Para discutir lo que sería, pues, el clima extremo, el aumento de los precios, los combustibles fósiles, los alimentos y los impactos de la crisis climática. La reunión, convocada anualmente durante los últimos 13 años por el gobierno alemán, marca una de las últimas oportunidades para llegar a un acuerdo entre países clave antes de la cumbre climática de la ONU COP27 en Egipto en noviembre. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La perspectiva de la COP27 se ha atenuado considerablemente en los últimos meses, ya que los aumentos de los precios en la energía y los alimentos han sumido a los gobiernos en una crisis inflacionaria de costo de vida, provocada en gran parte por la emergencia gradual de la pandemia del COVID-19 y la exacerbada por la guerra de Ucrania. En el COP26 los países acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, pero los compromisos que asumieron aún eran inadecuados para hacerlo. Todos los países acordaron presentar este año planes nacionales mejorados para la emisión de gases de efecto invernadero, conocidos como la contribución de terminales a nivel nacional. O sea, los países tienen ahora que presentar planes para reducir las emisiones, pero, curioso, seguramente China pues no hará nada, que es lo que sería el más grande productor de estos residuos, ¿no? Y los países más pequeños, como podrían ser los Países Bajos, los campesinos, los granjeros, están ahora mismo en huelga porque les están literalmente quitando el sustento. Si habéis visto las huelgas que están ocurriendo ahora mismo en Holanda, en Países Bajos, la gente está saliendo con los tractores en la calle y en España, en Italia, en Polonia se juntaron a protestar en solidaridad con esta gente porque es que en los Países Bajos muchos granjeros van a perder su forma de vida que estuvieron pues viviéndola desde hace cientos de años con sus abuelos, con sus padres, con los hijos, ¿de acuerdo? Tres generaciones básicamente por las nuevas directrices de emisiones, ¿de acuerdo? En las cuales simplemente esta gente perderá su forma de vida. Pero, como me repito, esto es muy importante. En Europa, la agricultura en Europa es lo que sería el efecto más pequeño. Si la parte más importante es China, Estados Unidos y otras partes del mundo, Europa, en cuanto a emisiones en comparación con estos grandes países, es muy pequeño, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Curioso, como no quieren obligar, sino que China está haciendo lo contrario. China está aumentando, China está incrementando en lo que sería producción industrial de alimentos y agricultura. Está aumentando para hacer más beneficio, más dinero. Y bien, pues, nada, con esto quiero que la gente entienda de que realmente nada es coincidencia, nada. O sea, esta declaración y también esta reunión en Berlín está ocurriendo exactamente el 18 y el 19 de julio. ¿De acuerdo? Que son los días en los cuales las olas de calor, como podemos ver aquí en este mapa. Este mapa es muy interesante. Tenemos lo que sería el día 18, el día 19, ¿de acuerdo? Como podemos ver, calor tremendo. O sea, temperaturas ya de 40 grados. En algunas partes más de 40 en toda Europa, ¿de acuerdo? De 30 a 40. Y ya, pues, desde miércoles ya van descendiendo. Ya, pues, va descendiendo a 30. Ya el jueves, pues, ya, pues, incluso mejor, ¿no? Y ya, pues, ya el viernes ya mejorando también, ¿no? Lo que sería, pues, lo que sería el lunes, las partes más oscuras, como podemos ver, lunes y martes son lo que sería los momentos más críticos. Ya lo que sería aquí, pues, ya van como moviéndose. Ya, pues, se quedan los 30, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, pues, ya lo que sería las temperaturas ya van cambiando gradualmente. Hasta descender a lo que sería lo que se conoce como antes, ¿no? Lo que sería los 30 grados, ¿no? Curioso, 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 curioso. Como digo siempre, atentos porque nada es coincidencia. Norteamérica también. Aquí lo que sería, pues, el lunes, como podemos ver, partes de 40 grados. San Francisco, Los Ángeles, cerca de Memphis, en Houston también, como podemos ver. El martes, ya, pues, más de 40 aquí las partes negras, ¿no? Y ya, pues, el miércoles, del miércoles, ya, pues, va lo que sería, como podéis ver, ya, pues, se va aligerando poco a poco, ¿no? Y ya, pues, mejorando. Otras partes no tanto, pero lo que sería, por lo general, sí van mejorando un poco, ¿no? Las temperaturas. Y bien, pues, ¿qué más? Tenemos también, bueno, África siempre hace calor. Obviamente que es África, ¿no? Asia, el mundo asiático. También tenemos lo que sería en Japón. Aquí también buenas temperaturas. Están como que muy altas también. Pero no están fuera de lo normal. O sea, esto es muy normal. Ahora mismo en China, Japón, Shanghái, esto es normal en lo que sería el mes de julio. O sea, que no hay mucha diferencia. Pero bueno, nada más con esto. Creo que la gente, por lo menos, entienda algo muy importante, ¿de acuerdo? Esto es muy fundamental. Esto demuestra, una vez más, si haces uno más uno. Es que es tan simple como esto. Si haces uno más uno, es juntas los eventos climatóricos, los titulares y las reuniones, te das cuenta de que todo está bien planificado para empujar, ¿qué? La nueva agenda de la huella del carbono. La huella del carbono será un tema fundamental para 2023 en la cual todo el mundo, los bancos, van a empezar a vincular tu tarjeta bancaria, tu cuenta bancaria con huella de carbono. Primero será voluntario. Ya tengo gente conocida que ya se sienten como superiores a mí porque tienen lo que sería su cuenta bancaria vinculada a huella de carbono y se sienten como privilegiados porque están salvando la tierra, tal y cual, ¿no? Y ya pues con el tiempo empezarán aquí a castigar a la gente. Empezarán a vincular lo que sería la huella del carbono con tu gasto y ya pues tu gasto determinará si eres buena gente o mala gente. Y si eres buena gente, recibirás pues estas medallas o aplausos o básicamente te van a tratar como un perrito y van a decirte, bueno, buen perrito, buen perrito, eres una buena persona y los demás que no reducen su huella de carbono como buenos esclavos pues simplemente van a ser, van a recibir menos premios. Y ya la fase última será en la cual no será solamente de el punto ético o del punto moral o del punto de, digamos, recibir bonificaciones. ¿Qué será? Si no lo haces, te van a castigar. Ya lo que sería la fase final, ¿no? Lo que sería de este plan de tres niveles. Nivel primero, voluntario. Nivel segundo, beneficios. Nivel tercero, castigo. Bien, pues nada más. Como siempre nos veremos en los siguientes programas de AlphaMind. Hasta pronto.